hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en el co show así que ya tu chave bueno mi gente voy a hacer la vídeo reacción de la nueva canción de tempo llamada no gratis prácticamente esta es una canción dedicada a santiago matías alofoque así que me voy a poner los lentes porque esta canción dicen que está muy dura vamos a ir a la gana tuya de verme en el suelo siempre muere por la boca por eso fue que le estiré el anzuelo en el contraataque canelo ya está mantengo distancia duro de una vez vemos a tempo metiendo mano señores tempo para la gente que no conoces un artista de puerto rico tempo tuvo problemas con alofoque music y para la gente que no conoce alofoque tampoco es uno de los propulsores de la música urbana de república dominicana porque digo esto porque hay personas que no conocen alofoque yo estoy ahorita en lima perú que ven mis vídeos entonces hay que ponerlo claro aquí vemos que tempo entró duro 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 seguimos mi gente así como cuando ponen la boca cada vez que sacó algo nuevo y ahogo los buzos en el acuario por la madre mía que nadie le mete como yo aunque diga lo contrario lo voy a crucificar cada vez que me puchillo de puta seré su calvario ok ok aquí vemos que tempo está tirando unos punch line durísimo y le está diciendo a toda la gente que siempre le han tirado no mi hermano prácticamente no mi hermano yo soy el duro el mejor rapero de latinoamérica soy yo según tempo no duro tempo duro 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 mi gente recuerden que voy a tener que cortar un poco la canción por motivos de copyright disculpen de verdad pero voy a tener que hacerlo mi gente ya tú chau que vamos a darle para atrás eso le acaba de tirar tempo a osuna un fuetazo durísimo señores se armó tempo sacó lo que tenía guardado contra osuna no sé qué haya pasado entre ellos no estoy claro de eso pero de que le tiró su fuetazo osuna se lo tiró mi gente así que se aproxima una guerra lirical muy fuerte en el género urbano osuna versus tempo o tempo versus osuna díaz dime que tú quieres vamos a darle para atrás para atrás o dime tú quieres que yo te que yo te llame cucaracha o santiago matías wow lo quemó a santiago como ustedes no se pueden imaginar o sea duro tempo yo no soy fanático de tempo pero hay que dársela en esta canción porque está tirando unos punch line durísimo 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 hay que dársela hay que dársela señor aquí está mencionando tempo a varios exponentes de república dominicana ahí mencionó a kiko el crazy al nene la menace y duro lo único que no me gustó de todo esto es que tempo tenía eso guardado en contra de santiago matías y ha durado muchísimo para poder soltar paso para soltar esta canción de no grato o sea que quiero decir con eso que tempo tuvo muchísimo tiempo escribiendo letra escribiendo estas letras para que le salga una buena canción no sé si eso es válido o no porque lo verdadero liricista si tú le tira al instante yo escriben de una vez y te mandan un rafagazo o tal vez duren un día para escribir y te manden un rafagazo al otro día pero ya han pasado meses de esto de santiago matías y tempo no se está desahogando fuerte 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 tempo en esta canción y vemos que menciona a bullying 47 también wilmer robert creo no estoy muy seguro pero bueno la cosa está fea como un 47 la mano en dos roles ustedes todos son rookies corriendo los files soy muqui y mi respeto a los tigres reales los bloques tal y roche indicando chucky ok 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 vamos a ver para atrás eso porque vemos que tempo se la está dando a roche a tal y goya vamos a ver ahí vemos que menciona se mencionó a secreto otro artista de república dominicana aquí vemos a tempo diciendo una mala palabra de república dominicana ya tu chave le está diciendo a santiago matías retírate que él es un payaso o sea la cosa se fue a personal bueno 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 ahí le tiró a wilmer robert que de hecho para la gente que no sabe quién es wilmer robert es un talento nuevo de república dominicana que incluso lo han comparado con con rené 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 el de calle 13 porque tiene uno punchline en la canción y una lírica y escribe durísimo wilmer robert así que la vaina se va a poner fea porque yo sé que wilmer robert le va a tirar su fuetazo a tempo osuna te gusta el bicho que tempo le dice a osuna que le gusta el b y ya ustedes saben que o sea le dijo gay a osuna bueno señores la cosa está fea 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 la cosa está fea 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 aquí tempo se desahogó por completo y le está tirando casi a como a 500 gente por decirlo así así que ya tú sabes si te gustó esta vídeo reacción dale un buen me gusta comparte el vídeo activa la campanita de notificaciones y estamos super activo esto es dash en el co show ya tu chape nada